Hola a todos, bienvenidos al canal. Les saluda Dani del canal DaniMake85. Los invitamos a que se suscriban al canal, sean parte del canal. Pues antes que nada, feliz navidad para todos. Espero se lo hayan pasado muy bien. Pues por aquí les vamos a traer lo que es el unboxing de la cajita de BoxyCharm, que es la última del año, que es la de diciembre del 2022. Esta suscripción la puedes pagar por cada mes, tres meses, seis meses, nueve meses y hasta por todo el año, que es como yo la tengo. Así viene la cajita. Trae su protector de esponjita naranja y pues trae aquí los productos y también la tarjetita con su información de todos los productos. Siempre te va a traer cinco productos de tamaño grande. Este mes se llamaba This The Season For Bean Extra. Aquí está el nombre de este mes, que es de diciembre. Y por aquí está mi número de variación. Por aquí se los voy a dejar en la esquinita del video. También les dejaré la referencia por si están interesados en suscribirse a esta suscripción. Y como les dije, yo la tengo por todo el año. La suscripción, para empezar, dice, el primer producto es de Dominique Cosmetics, un Conditional Palette. Dice que esta tiene unos colores adorables del momento. Esta paleta incluye seis tonos calientes, muy tonos rosas y burbundi con shimmer, mates y con glitter que ha creado para todo tipo de looks. Que es muy pigmentada y perfecta para todos los días y para la noche también. Y tiene un precio de $28 dólares y es de la marca Dominique Cosmetics. Este es el producto que yo elegí en Choice porque una vez al mes puedes tú escoger un producto. Y pues yo esta fue la que elegí, así viene. Estos son sus tonalidades, son seis, como les dije. Son seis, así viene su empaque, está muy bonito. Y pues tiene un precio de $28 dólares. Vamos a abrirla a ver qué tal. Está por dentro. Está así súper bonito. Mírala el empaque. Es como parecido al de Natasha Renona, que es como un plástico durito. Wow. Así está, miren, miren, las tonalidades. Están preciosos. Y aquí en el espejo tiene pues el protector. Dice, Lo de Moments, You Are Cherish Memories. Aquí está. Una dedicación, unas palabritas que dice. Y así están los tonos. Están súper bonitos, miren. Me encantan. Y pues son tres mate. Este mate, este y este. Y estos son como tipo centellos. Y este ya es como glitter. Está muy bonito la paleta. Por ahí después la vamos a estar haciendo. La verdad, hoy, pues, por falta de tiempo, no, eh, eh, tengo rato que no hago videos de probando productos. Eh, pero por ahí más adelante vamos a estarlos probando. Este, pues, como saben, ahorita estamos, los, estamos de vacaciones en las temporadas de Navidad. Y esto, pues, se me ha complicado un poquito para grabar. Pero, ahí vamos. ¿Ok? Así que el siguiente producto dice Golden, Gold Fading Viral Boots, Evan Skin Tone Daily Moisturizer. Dice que este es un producto para hidratar la cara. Eh, para todo tipo de tonos de piel. Es para la cara y es para la antiedad también. Y es este, tiene un precio de $75 dólares. Y dice que es nuevo. Ah, y solo es, es exclusivo para Boxycharm, este producto. Y, pues, aquí dice que contiene, ah, lo puedes utilizar en el diet. Contiene vitamina D, ácido y laurónico y gooseberry. No sé la verdad que sea gooseberry. Pero este es para la cara. ¿Ok? Eh, pues, vamos a ver qué tal funciona. Como ya saben, a mí algunos productos que tienen ácido y laurónico, pues, no me han caído muy bien. Pues, puedo tratarlo, a ver qué tal funciona. Y, pues, ahí les contaré después, ya que se me terminen, a ver qué tal. Vamos a seguir con el siguiente producto. El siguiente producto es de la marca LaRousse. Es, ah, Beauty Special Edition. Ah, de tres piezas de, ah, brochas. Dice que es para aplicar tu eyeshadow. Ah, y es este. Y para hacer tus, son unas brochas esenciales. Y tienen un precio de $38 dólares. Así está. Viene también muy coordinado. Se me hace muy bien coordinadito. Miren, con la paleta. El tono, ah, Burbundi. Este, $38 dólares. Estas paletitas, brochas, perdón. Así está. Esta marca es súper, súper buena. Y, pues, así está. A ver, las brochas. Miren, aquí están las brochas. La verdad, me encanta cuando vienen este tipo de brochas. Y están súper buenas. Me encantan. Este, la parte de aquí, lo que es la agarradera, tiene como así como roñosito. No sé cómo decirles el diseño, pero está muy bonita. Y suaves. Esta marca, como les digo, ya me ha llegado anteriormente. Y, pues, es muy buena. Ok. Así que, me encanta estas brochas. Siguiente producto dice que es Real Hair Blurring. Disculpe mi inglés, que está súper mal, pero bueno. Ok. Este dice que es, es un set de Makeup Place Control Assess para el control de la grasa de tu cara. Ahora, es un polvo, es un polvo, sí, es un power, sí, es un, aquí dice que es un power, es un polvo para el rostro y para evitar que, pues, te salga lo que es la grasita de tu cara, ¿verdad? Cuando eres piel grasa. Y tiene un precio de $25, es este. Lo vamos a estar abriendo, déjeme, lo saco. $25 dólares. Se me hace bien chiquita la cajita, miren, está chiquito. El trastecito está súper pequeñito. Ok. Es en el tono Burring Bell, algo así. Aquí es en la parte de atrás. Pero se me hace pequeñito, miren, está perfecto como para cuando viajas, este, cargarlo, está bien. Y es de la marca Real Hair. Aquí está, Real Hair. Y, pues, tiene un precio de $25 dólares. Y el último producto es de la marca Complex Culture Exclusive Nevel Mascara. Es una máscara de pestañas que dice que te, está cinco en uno, define tus pestañas, se les da volumen y, ah, que te las acondiciona y define las, ah, las pestañas, pues, más alargadas que de un nivel muy alto. Y tiene un precio de $28 dólares. Pues, esta es esta, una máscara de pestañas. Ay, disculpen que me ando últimamente como que, es esta, se me traba mucho la lengua. Y es en el tono Black, ok. Y vamos a ver qué tal viene porque ya después lo vamos a estar usando. Miren, el empaque está bonito. Es como cuadradita, algo así, en gris. Está muy bonito. Y, pues, esto fue todo lo que venía en la cajita de Boxer Show. Vamos a ver ahorita el total de toda la cajita. Pues, como les digo, solamente se pagó $30 dólares. Y vamos a ver el total de toda la cajita. Ok. Un total de $194 dólares. Cuando tú solamente pagaste a $30 dólares. La verdad, sí, conviene la suscripción. Y, pues, conoces diferentes productos. Ah, si me dieran a escoger un producto favorito, pues, ya saben, yo soy fascinante. De las paletas y también esta brocha fueron mis productos favoritos de este mes. Pues, gracias por ver este video. Espero les haya gustado. Si fue así, no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos. Y, por ahí, también les voy a dejar las redes sociales, como son Instagram, TikTok. Y, para si gustan seguirnos, este, en la cajita de descripción. También les dejaré la información de mi referencia de Boxer Show, este, Influences y todos esos. Para si están interesados en más información como esa. Allí estará disponible. Ok. Pues, gracias por ver. Y, pues, feliz Navidad y un próspero año nuevo. Si, este, pues, no grabamos otro video. Les deseo lo mejor de siempre. Este, cuídense mucho y bendiciones. Pásenla bien. Hasta la próxima. Bye.